¿Para qué le echaron tierra? Por esto estoy diciendo que la trompa para acá y la trompa para acá y ya no se queda lo caliente para acá. No se quema eso. Lo caliente está bajo de la panza. Lo caliente eso. Solamente que el colmán no te quepa, pero de pérdida. Me daban ganas de hacerla a mí así, como las cocinas que hacen ahorita nuevas. Ándale. No, que las hacen solas. Y que le meten lata, como lata hasta allá. Que nomás queda, la jugada está acá. A ver, ese le pongo todo para arriba. Como todo así, la que le ponen así. ¿Sí? ¿A ver tiene? No, yo fui a buscar para... Ya. Con la de esa mía aquí. ¿Ese capó a tu hay? ¿Qué es eso? En Begucos también hay. ¿Ahora pusieron la leche? El tubo se queda así. Ajá, porque yo así la quería. Dije, así más. Abuela, amigo. Y le meto lumbia, que sea más aquí. Abuela, está trabajando con la leche. Y el gordo o no, con la mano. Está trabajando con la leche. Está trabajando con la leche ahora. Y si trabaja y come. Ahora está mal la panza. Abuela, yo comí bien el melón. Abuela, yo comí bien el melón. Sí, porque yo decía. Ya pongo también que estaba hasta alrededor así. Y dejaba nomás eso. Ajá, y le pones el comal y le pones la lumbre. Ahí con los sientes. También, Rubén. Ya. Sí. Pon la lumbre, le pones la lumbre. Vamos a sacar el comal. Pero y pa' estar la quijando. Pa' estar la quijando. Pa' estar la quijando. No. A Juni no le va, a Juni no le va a tocar lechita ni plata. Están trabajando, primero que trabaje lo se paga. No, abuela. Aún me ha hecho el más grande porque está muy aguada esa. Rubén, ¿se cuándo los gays? En Zacapuato. Yo no vi nada en Zacapuato. Ya mañana es no bueno. Mis señoras hermosas, aquí andamos, como ven. Si me dan cuenta, vamos a... Ando limpiando los árboles que va tirando mi esposa. pozo, lo voy limpiando, aquí tengo mi machete, miren, aquí está mi machetito para trabajar, verdad, miren las vaquitas, este, les digo siempre caen, verdad, pues ya sacamos algo de sacas, miren, se cansa uno bastante, la verdad, porque pues da su trabajo, todo es trabajo, todo da trabajo y pues para todo, para todo tiene que navegar uno, verdad, y nos vinimos aquí a la sombra, porque mi esposo, este, pues para eso me saliente el sol, luego ni traje camisa, ni nada, me vine así, tenemos toda la mañana trabajando, verdad, y ahorita les voy a mostrar que si trabajo, que no nada más, este, grabo, verdad, hoy no vino mi hijo Samuel, pero vine yo a ayudarle a mi esposo, a limpiar las estacas, cuando mochan los palitos, yo tengo que quitarles todos los palitos, los tronquitos, y pues tengo que limpiar, verdad, pues aquí andamos, mi queco está un poquito bravo con las vacas, pero bueno, aquí estamos mis señoras bellas, esperemos que, tenemos que cortar 200 estacas para cabalar, esperemos en Dios que, que nos gusta trabajar. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, santo cristo! Bueno, ¿y a dónde compraron tantas cosas? ¿Eso cuánto nos costó Ruth? ¡Eso! ¡100 cada uno! Su padre los compró porque ya... ya les adelantó la Navidad de santo. ¿Qué les adelantó la Navidad, santo? ¡Uno y uno! ¡Este es de abuela! ¿Le podrían comprar uno y uno de color? ¡No! ¡Ese los quisieron! Bueno, para que no se peleen, ¿verdad? Pero uno está más grande, ¿Ruby? ¿Este es para acá? Ah, no están igual. Miren, aquí llegaron mis príncipes, pero ni un beso ni un abrazo. ¿Dónde está? ¿Dónde están los besos? ¿Dónde están los abrazos? Era, era Junior, era... ¡Vamos al león! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Son bien abusivos, de verdad. Samuel, ¿por qué cuesta el niño en la mesa, pues? Ya nomás atrás, mi amor. Ahorita, bolita, ahorita. Ándale, santo. ¡Qué me pedo! Se va a traer regal, se va a traer. Ahorita, papá, lo ve. Con cuidado. Deja que te quite la trenza, va a aparecer niña ya con la trenza. Ahorita, ya, 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 ya. Híjole. Me dolió, me cayó la tabla. Mira, a ver acá. Ahorita, papá. Órale. Ya, mi amor, ya, 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 ya. ¿Está bien, tu papá? Es que su vibra había feo. Ya sí, la máquina, no le gusta el ruido. Ya, mi vida. Ya tenía harto cabello, ¿no? Estaba así en la chonguita. Le digo, déjate cortar el cabello y no se dejaba. Acá están los pelitos de menú que chale. Ay, salió Pérez, ya, ya no es rojo. Loza. Ya es Pérez. Ay, qué bonito. Que te corte un poquitito arriba tú para allá. A ver, mira para acá. Foto. Aquí. Bueno, la Rubi que quería hacer pan y yo ahí este. Sí, mi vida. Ya le puse el horno. Miren, nos vamos a hacer un pan otra vez. Ya tengo el horno. Y ahorita le voy a atizar porque el pan estaba bien grueso. No se lo podía poner para adentro. Otra vez. Ah, dijo tu mamá. Andaré pues, mi amor. Bueno, hoy como se dan cuenta que ya hicimos la barrita. Ahora mi esposo le va a tapar allá porque queremos tapar bien la cocina. Porque las gallinas se nos meten mucho a la cocina, ¿verdad? Entonces ahorita ya está echando aquel, aquella paver. Y este, y a ver si se acaba de arreglar. Miren, ya tengo otra vez el montón de trastes sucios. Y pues disculpen la tirazón, ¿verdad? Miren, aquí tengo unas papayitas que le dio Candy. Bueno, Aleja se los dio a mi Samuel también. Le regaló Candy y Aleja, su mamá de Candy. Ya tenemos una ahí que ya nos habían dado. Siempre nos dan, este, nos dan papayas. Miren, esperemos que me quede bien, ¿verdad? Esperemos que me quede bien. Porque la cocina, les digo, las gallinas se nos meten mucho. Nos hacen mucho cochinero. Y la verdad, pues va a quedar mi cocina para acá, abandonada. Este, pues me va a quedar mejor. Porque de hecho, se me hace que voy a pasar hasta la estufa acá. ¡Eh! Y todavía no acabo de desgranar mi frijol. Como ayer también, igualmente, fíjense, por eso luego no me gusta, porque me queda el piso bien sucio. Ahorita lo voy a lavar. Nomás que quiero esperar que se seque un poquito allí. Porque allí el cemento se nos había podrido. El cemento quedó bien podrido, ese cemento. Y mi esposo le quitó. Y pues ahorita ya es tarde, ya no va a acabar hasta mañana, primeramente Dios, ¿verdad? Ahí le falta que le eche más. Nomás lo que le sobró ahorita del otro. Les voy a enseñar. Ayer me fui a los tomatitos de hoja. Me fui a los tomatitos de hoja. Yo creo que nunca tengo descanso. Siempre, este, ya no están muy bonitos. No se crean, miren. Ya, este, el tomatito está cocido por el sol, ¿verdad? Pero bueno, me junté algo. Y pues ya esos, este, primeramente Dios, se van para Estados Unidos. Y esperemos en Dios que, pues que todo, que todos... Ay, en la mañana que todo salga bien, ¿verdad? En la mañana me hice la chimpa. Y no van a creer que me llegaron unos piones que iban a quitar la madera de la casa de mi hija. Y pues discúlpenme porque está bien salpicado todo. Miren, hice mi chimpa así y me quedó sabrosa. Es chimpa de huilota. Ya no les mostré cómo la estaba preparando porque me puse a platicar y en lo que me puse a moler mis semillas. Las molé en la licuadora. Y este, y pues ya no, ya se me olvidó, de verdad. Se me olvidó, pero me hizo un tiradero por todos lados. Salpicó, me quemó. Y bueno. Entonces, mis señoras bellas, espero que les guste mi video. Espero que lo compartan. Gracias por todo, por todos los apoyos que nos han dado, ¿verdad? Bendiciones. Y a usted, señora bella, si quiere venir, ya sabe que mi casa está disponible para usted. Usted ya sabe a quién le estoy diciendo, ¿verdad? Ya sabe que este es un ranchito que es una casa humilde pero limpia, ¿verdad? Y esperemos en Dios que nos dé la sorpresa que por ahí venga, ¿verdad? Nosotros la estamos esperando como quiera. Sea bienvenida aquí a esta casa, ya sabe. Ya sabe que siempre, siempre vamos a... A recibir a nuestros suscriptores con los brazos abiertos. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por su apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Y un cordial saludo. Bendiciones.